David, ¿qué vas a hacer si entra Cuauhtémoc Blanco al recinto? Protestarlo, porque... no, no, para nada, absolutamente para nada. Yo creo que Cuauhtémoc son los mejores jugadores en la historia del mexicano, tiene que estar adentro, sin rencores, sin resentimientos, y no pasa absolutamente. ¿Te va a dar gusto? Me va a dar, este... no gusto, no tanto, no me exagere. ¿Cómo que me gustó? Me va a dar, pero no importa. Puede ser que no entre, eh. Cuidado. Cuidado, vamos a ver. Cuidado, que Toño tiene bolas mágicas.